Hola, soy Eugenia y hoy te muestro cómo hacer un parque de diversión. Para esto necesitamos un cartón y un papel. Este papel va a cubrir el cartón, entonces le voy a dar una textura arrugándolo. Lo abro y lo pego por detrás con cinta. Una vez que lo tengo pegado, lo doy vuelta y este va a ser el pasto de nuestro parque de diversiones. Para hacer los juegos necesitamos cintas de papel que vamos a cortar previamente con la ayuda de un adulto y que vamos a pegar de distintas maneras, poniendo un poco de cola vinílica en el extremo. Podemos empezar haciendo un círculo y pegando así. También se puede modificar con dobleces un cuadrado, puedo hacerlo doblando dos puntitas. Puedo hacer también un rulo de la montaña rusa. Pongo cola vinílica en un extremo, lo pego al papel, hago un rulo o dos, cuanto quiera. Mi montaña rusa también puede tener unas subidas y bajadas. Con esto voy a hacer un tobogán. También puedo hacer escaleras. Se puede doblar para un lado, después llevo el papel hacia el otro lado y lo vuelvo a doblar. Yo voy a hacer hasta acá. Acá tengo algunas formas que estuve haciendo anteriormente. Lo que vamos a hacer ahora son algunos detalles. Por último vamos a poner un cartel de bienvenida al parque. El parque ya está listo, ya pueden empezar a jugar. Lo que hicimos fue, primero, tomar un cartón de una forma rectangular. Lo cubrimos con un papel previamente arrugado. Luego tomamos tiras de papel que cortamos con la ayuda de un adulto y las unimos de distintas formas. Finalmente hicimos detalles con marcador y colocamos un cartel de bienvenida. ¡Suscríbete al canal!